Yo, yo soy el Tekin, Rapunbap, yo, Purple Life, why, yo wey yo, why Vamos controlados al igual que los borricos, creemos que somos libres por jugar con nuestros hijos Vivimos entre sesgos con miedos irracionales, somos pensantes ciegos tratados como animales Y gay, no nos damos cuenta, controlados con droga y mucha fiesta Quiero bastante dinero aunque esta vez está diseñados para tenerles miedo hasta la protesta Voy más de loco que oldie, quieren enamorarnos de ese Y nos controla la vida como en un rally, extraño y polémico como Jim Carrey Gran millones de problemas se estremecen, dispenas nos impiden los demás, no hay calma ajenas y inajenas Vine buscando sentido y mis respuestas en alguna religión se fue extraviando Sin haber fumado nada, ando asustado, enfermedades que el gobierno nos ha implantado El estrés, la televisión y las redes sociales nos tienen controlados Y vamos controlados, vamos controlados, y yo dejando el tiempo a un lado Y vamos controlados, vamos controlados, yo escribiendo dejando el tiempo a un lado Yo, what's up, fatiguando, rock and bop Yo, what we goin' Yo, what we goin' ¡Suscríbete al canal!